¿Qué tal amigos? Soy Pedro Cabrera y bienvenidos a mi canal de YouTube. ¡Comenzamos! Gran reflexión de ayer de Pablo Motto en su programa El Hormiguero sobre el egoísmo y la chulería de nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, incapaz de respetar a la oposición y de trabajar en equipo para sacar a los españoles de esta gran crisis. Piedió más trabajo en equipo a todos los políticos y recordó que el jefe del ejecutivo lleva muchos errores cometidos. Pablo Motto suele comenzar todos sus programas en El Hormiguero con un pequeño monólogo. En los últimos días estos monólogos iban enfocados en consejos para que todos podamos llevar lo mejor posible el confinamiento en casa. Pues bien, ayer su monólogo iba enfocado al trabajo en equipo y nos vino a explicar cómo los peces pequeñitos, cuando se ven atacados por un pez grande, se unen, trabajan en equipo y forman una gran silueta con la boca abierta y se abalanzan sobre el pez grande para así conseguir que huya. Ninguno de estos peces discuten si uno está en la cola, en la boca, sino que todos trabajan en equipo y se mueven rápido para alejar el peligro. Esto lo consiguen porque no son egoístas. Para esta pequeña explicación, Pablo Motto lanzó una pregunta a todos los políticos, la cual fue, ¿de verdad los políticos no vais a trabajar en equipo para mejorar la vida de la gente? Después de esta pregunta a todos los políticos, Pablo Motto siguió con su monólogo y ya sí se refirió directamente a nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y dijo, lo cierto es que para que haya un equipo de verdad, tiene que haber propuestas honestas, sin politiqueo, tiene que haber respeto al adversario, y tiene que existir la voluntad de que un equipo de verdad gane la mejor idea, no la que dice el que manda, y más si el que manda lleva muchos errores cometidos. Ha llegado el momento de afrontar la realidad, olvidar los egoísmos y ser un buen pez blanco. Yo coincido plenamente en lo que dice Pablo Motto, y sobre todo, sobre todo, en el tema de las propuestas honestas, y más, ser una persona honesta. Y sobre todo, si tú pides ser respetado, tienes que comenzar por respetar tú, porque si no es imposible llegar a acuerdos. Hacen que todos los políticos cojan el guante de Pablo Motto, trabajen en equipo, están muriendo muchos españoles, y entre todos tenemos que salir de esta situación. Y nada más, amigos, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartidlo, si no estáis suscritos, suscribiros, y ponedme vuestros comentarios que os leo. Nos vemos.